Bueno, ok, vamos a intentar hacer algo, otra vez, intentar expresarme, aunque se que no me sale, pero si sale, pues ya que voy. Bueno, sé que en esta vida no me ha ido de lo mejor, pero siempre sé que me ha ido de lo peor, pero no me quejo, porque siempre que me miro al espejo, veo mi reflejo, y sabes que me dices, sigue adelante, siempre en el rap estás constante, así que mira, esa es tu vida, el amor no es para ti, así que no busques otra salida. El hip hop siempre ha tocado tu corazón, no como esas chicas que dicen que te lo tocan, por eso mira carnal, mejor quédate conmigo, anoche me habló el hip hop y me dijo que es mi mejor amigo, aparte de mi carnal, el 2M, él es mi hermano, porque siempre hemos estado así, chingón, así todo malandrón, así todo chingón, en el entrenamiento y con el profesor, así que mira, cuando llego al doyán, espero que el carnal llegue para cotorrear, para comentar de todo lo que nos ha pasado, porque con él siempre me ha acoplado, así que mira, en esto ya estoy tratando de improvisar, mira carnal, aunque no me salga, pero lo intento venir a rifar, me trabo un poco y no soy tan loco, por eso mejor saco todo lo que tengo en mi coco, mira, en esta vida, has sido muy culera, lo acepto, pero no me doy por vencido, porque no soy como el lápiz y el papel, porque siempre me expreso con ellos y con él, me inspiro, ya no sé qué decir, yo la cagué pero ni pedo, solo sé.